Mh, 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 mh Descretoría más ¡Gracias! Pues vamos Ah, ya lo averiguare ¿Puedo probar este proyecto? ¿Puedo probar este proyecto? No vamos a entrar Me desechemos Me desechamos Me desechamos Montanquice a ver que tal esta esto ok, prefirlo uno, no le puedo poner nombre es como que importa a un oso, no le voy a pintar a un oso a un bobo a un albito a otro lado a un otro lado a otro lado La pobreza es un pueblo. La pobreza es un pueblo. La pobreza es un pueblo. para que se deshacen de la tierra. No se deshacen de agua, no se deshacen de la tierra. La tierra se deshacen de la tierra. se le vuelve a la tierra se le vuelve a la tierra se le vuelve a la tierra veamos si soy suficiente Ese poligonal No se me agrada Sí, al parecer soy yo Está guapetón mi padre entonces Si me llevo mucho leer Quiero entenderlo todo Esa mala yuca Ok Es como un combo Eso es bueno Tomachira Son como escorpiones o algo así Clima solitario va a ser mucho peligro Pero hay que cuidarse de un grupo La sensibilidad es mucha Al menos del joystick secundaria Perra madre Esto no es una granja Esto no es una granja Esto no es una granja Ajustar eso A ver Sensibilidad En X arriba En Y es a los lados Esa es una granja Y la granja A la granja Fantasmía Entre las estrellas Es que también tengo que configurarle Vamos a llevar No todo lo que pueda llevar Me imagino que hay que curar Ay, güey Ok, no sé nadar Ah, esta cosa no se lleva No sé cuántos puedo llevar Pero ya voy en nivel 8 Ay, aquí sí puedo llegar más Y me imagino que las voy a usar ahorita Ah, llegué al límite 10 Con Diego fue fuerte ¿Esto me consume algo? Ok Ok Escuchando que aquí tengo Para hacer otro Ok, voy a tener que morir Es una danza Ah, supongo que con él fuerte Ah, huevo Ok Ok Es que así puedo evadir Dale, dale, puto Sigue estando muy, muy Intensa La sensibilidad Lo siento Pero ya no tanto Ay, cabrón Se voltea las partes blandas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Cómo chingar la vuelta Ah, ok Ay, cabrón Acabo de lanzarlo Acabo de aprender Que eso se lanza Que los puntos de guardado Ay, cabrón Ay, hueta Oh, hi, ho, ho Oh, hi, ho, ho Oh, hi, ho Tres piedras míticas Bueno, bueno, no hay derecho a ir ahí en algún momento Ok Ah, todas las cosas que están ocultas en ese futuro Ok Y hay cosas Sí 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 Ok Ok Ya sé cómo correr Ahora otra vez Por si las dudas No estoy diciendo que algo la cague aquí Ok 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 Si corre Da el golpe así Con cualquier golpe Ok Oh Haha Ah Ah Oh 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 Ok, yo decido si ir para allá o no. No, 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 no. Déjate venir, puto. No sé qué hace el Sigma. Son de orilla, vi la brújula abajo. Ok, encontré algo. Ok, error mío. Le volví a dar sin querer. Que... Ah, chingada. Bueno, al menos así ya no lo prendimos. No hay que hacer eso. Ah, mira, una piedra volando. Hijo de perra. Ahí se vení que va aparecer. Ay, hijo de perra. Ok, R-T-Y. Ay, cobrar Perros Decía R.T.J. y lo presionaba y se lo pasaba por entre las piernas ¿Tiene que curar un pavo? ¿Qué chingados es ese? Ay, me cura porque no... Otra vida Me da una vida Lo primero me chingo a ese No, 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 no No, 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 no... Ay, me cura ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Apeta ha sido informada! ¡El logro! Acaba de valer madre porque se atoró el desgraciado Y me imagino que no es la idea Sí, me imagino que ya valió madre ¿Tendré que reiniciar o algo así? Casi Me completo Ok Esto rápido le hace así De la madre, voy a tener que reiniciar, a ver ¿En qué punto tengo que reiniciar? No se cansa Eso es bueno Hola señor Bien señor Dicen su crame, creo que todo lo ve Vamos a ponerse en el ala Ok Ok Oh Hey Hey a ver este que me enseña arrojar la lanza a ok se fija automáticamente ok pero si se mueven no jala ok tienen que estar quietos es interesante hehehe ahhh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya se murieron todos! No me chingo este Lo voy a hacer más aquí Y me voy a pull Ok, eso ya era agua Se me dio rara el agua aquí, así que Ahí él sí pasa por el agua ¡Vamos a pelear! ¡Ah, ya! ¡Ya me buggeé! Vamos a salirnos Bueno, al menos se reinicia Jugar, perfil 1 Vamos a continuar Bueno, dice comenzar Pero me imagino que es continuar De chingos me quede Persiguiendo a este pendejo ¡Uy! 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 ¡Uy Ok Una pinche piedra chingona Una piedra arco iris chingues madre No bajo vida por brincar tan alto Bueno, voy a tener que hacer esto ahorita Ok, voy para allá Voy a hablar con la viejita y Si pudiera hacer correr esto, ven para acá Otro día con más calma ¿Qué señor? ¿Estaba por aquí, no? Ahí está, ya Qué chingados me sigue Ahora, señora Ay, sí, 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 la chingada Ya, 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 ya Oh 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 Es que todavía me lo marca como enemigo Juego de perra Voy a pelear contra ellos Voy a pelear contra ellos Cabe la pierna Aaaaah Eeeeeeh, puto No se brinca lejos No se brinca lejos No se brinca lejos Otro guajolote Ah, vamos a pelear primero contra este No se brinca lejos 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 Ah, huevo era con esto Aquí te enseñan a hacer eso Esta es la tercer zona Investigador con loros Mierda Eso me alegra Mierda Ok Hazlo de esas más Ok 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 Bueno, me chingo uno de estos Tengo la danza de lluvia Bueno, de la vida, al parecer Uy Estuve a punto de Valer Madre Vamos a ir hasta allá Ah, vamos hasta allá Ah, pelearé Ah, pelearé Ah He visto muchas madres de esas Para el poder chido Vamos a guardar Vamos a guardar Ya sigamos hasta allá Necesito volar ahí Ahí te dice con qué Hijo de la madre Ay, cabrón Ay, cabrón Uy Ahí están los zorros Ahí están los zorros Sí Ah, perro Vale lugar Para decidir Sí, gracias Bueno ya Me tomo otro Si me matan Uff Así sí llego Ok Algo salió Eh, ve para y ve did Pero que evado Ay, cabrón Ya vi que evado Ay, cabrón Ese va a ser el jefe Yo creo Sí 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 Este va a ser el jefe Este Con su permiso Voy a ver que llega Ok Ok No puedo ver que llega Sí No puedo ver Una entre ellas Una entre ellas Vamos a pelear ya contra esta cosa. Ahí dejarlo ya. Pero cuantas veces me mata. Vamos a ver. Tere. Mmm. Controlicidad de Chomari. No veo nada con su fortaleza. Energía. ¡Fuu! Ok, entonces a dos chingos hay que darle al desgraciado este. Pues chance es con esto. Déjate venir, puto. Déjate venir. ¡Aaah! Oh, si me acerco mucho. Ok. ¡Ah! Ok, ok. Déjate venir, puto. Déjate venir. Date en tu pinche madre. Estoy bien culo, ¿eh? ¿Qué parte me falta? Perdón, ¿eh? ¡Ah! 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 ah no, ah no, es neela la chingada ah 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¿Que, adiós, arreglos asi? ¡Halio, madre! ¡Cuiiiiii! En su madre, ay, el venadito 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 Ahí veo algo Ah Perro En su madre, ay, el venadito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!